Hola amigos, muy buenas noches. Estamos transmitiendo completamente en vivo para Periódico Central, Página Negra y Revista Rayas. Nuevamente los saluda su amigo Yonadab Cabrera Cruz y les voy a dar el reporte de todo lo que ha pasado con respecto al coronavirus en este 15 de abril de 2020. Ustedes disculparán, Serafina, mi perrita está ladrando. Esperemos que se calme ya, pero pues mientras hay información muy importante que quisiera compartir con ustedes, por favor, ayúdenos a compartir esta transmisión para que la información pueda llegar a muchas más personas, pueda llegar pues a sus familiares, a sus conocidos, a sus amigos y pues todos estén muy bien informados y pues sepan qué es lo que pasó este día y qué es lo que va a pasar en las siguientes horas con respecto al coronavirus. Hay información muy importante. Les pido por favor que inicien a compartir esta transmisión especial. Como todos los días estamos llevando para ustedes toda la información que se está generando en Puebla, en México y en el mundo sobre la pandemia de coronavirus y pues todo lo que está ocurriendo con respecto a los daños colaterales y a todo lo que implica y está implicando esta situación en diferentes sectores, desde el médico, por supuesto, el de salud, la economía y todo lo que está pasando pues en Puebla, México y el mundo. Y bueno, pues para iniciar quiero comentarles que en el mundo ya hay 2 millones 16 mil 20 personas contagiadas. Les repito, ya en el mundo suman 20 millones 16 mil 20 personas contagiadas por coronavirus. Es una enfermedad altamente contagiosa, lamentablemente. Es una enfermedad pues muy contagiosa y pues por eso se pide que se extremen precauciones porque pues al menos en el mundo ya son 2 millones 16 mil 20 contagios. Y además otra cifra muy alarmante a nivel mundial es que hay 129 mil 45 personas que lamentablemente han perdido la vida a causa del coronavirus. Les repito, son 129 mil 45 personas que han fallecido pues luego de haber de haberse contagiado por el COVID-19. Por eso es muy importante, por eso la OMS ha estado pidiendo a las naciones que extremen precauciones pues para frenar la pandemia y por supuesto para frenar el mundo, perdón, para frenar el número de decesos en todo el mundo. Y bueno, pues Estados Unidos continúa a la cabeza y con personas contagiadas y personas fallecidas lamentablemente. Hasta el día de hoy, hasta el 15 de abril de 2020, Estados Unidos tiene 613 mil 187 personas contagiadas. Estados Unidos tiene 613 mil 187 personas contagiadas. España le sigue después de Estados Unidos. España es el segundo país, la segunda nación con más contagios al sumar 177 mil 633 personas. Lamentablemente que han sido contagiadas de coronavirus. Posteriormente le sigue Italia con 165 mil 154, 155 casos. Italia 165 mil 155 casos de coronavirus. En cuarto lugar está Alemania y en América Latina. Pues el país que hasta el momento lleva más casos de coronavirus es Brasil, que lleva más de 200 mil casos. Les repito, Brasil es la nación de América Latina con más casos de COVID-19 y al día de hoy suma más de 200 mil personas contagiadas. Y bueno, pues hay noticias también económicas, noticias económicas muy importantes. No podemos decirles que son óptimas o que son muy positivas, porque bueno, pues al final de cuentas habrá una repercusión. O sea, no es que las naciones pues vayan caminando a una buena estrategia económica, solucionar sus problemas. Simplemente pues se van a aplazar algunos de estos problemas. El G20, este grupo de países que son considerados como de primer potencia en todo el mundo, anunció que va a diferir los pagos de la deuda pública que mantienen los países más pobres hasta diciembre. Es decir, antes de que termine el 2020 pues se reanudarán los pagos de deuda pública que mantienen los diferentes países que además son considerados como los más pobres del mundo a fin de ayudarles a contrarrestar pues los efectos económicos negativos que están sufriendo a causa del coronavirus. Les repito, el G20 anunció que diferirá los pagos de las deudas que mantienen los países más pobres hasta finales de 2020. Es decir, en todo este tiempo estas naciones no van a pagar un solo peso de la deuda que mantienen, sin embargo pues no van a ser absueltos por completo porque esta deuda la van a iniciar a pagar nuevamente o van a reanudar sus pagos a finales de 2020. Y también pues hay una noticia económica pues bastante pues un poco grave por no alarmarlos o por no decir que muy muy grave y es que el Fondo Monetario Internacional anunció que México es la tercera potencia, es la tercera nación en América Latina que tendrá la peor recesión económica dentro del continente. México será el tercer país con la peor recesión económica en América Latina de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y los países que están por arriba de México solamente son Venezuela que de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, con esta contingencia de salud pues el Producto Interno Bruto tendrá un retroceso del 6.6 por ciento, es decir, pues cuatro puntos más de lo que se vivió en 2019. Y bueno, entrando con las cifras de México, pues al día de hoy, este 15 de abril de 2020, pues ya lamentablemente han sido 449 personas que han perdido la vida. Les repito, van 449 mexicanos que lamentablemente han perdido la batalla contra el coronavirus. Al día de hoy tenemos 5.847 contagios y de acuerdo a la ROE prensa que dio el subsecretario de salud hace unos momentos, Hugo López-Gatell, pues la epidemia, dice él, ha acelerado su paso. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez está ganando más terreno, que cada vez la epidemia pues está logrando contagiar a más número de mexicanos y va en aceleración. Esto quiere decir que pues no se está manteniendo, por el contrario, se está acelerando el contagio entre los mexicanos. Y precisamente hoy, hace también por la tarde, hace unas horas, el periodista Joaquín López-Dóriga mencionaba que mañana jueves ya se anunciaría la fase 3 de coronavirus, precisamente por esta aceleración que ha tenido en cuanto a los contagios en el país. Incluso en la ROE prensa que dio esta tarde el subsecretario Hugo López-Gatell, mencionaba que en efecto, o sea, que la fase 3 ya no tardaba en llegar y decía que pues ya hay estados. Es muy importante lo que les voy a decir porque Hugo López-Gatell dice que hay estados que ya han entrado a esta fase 3 por el nivel de contagio que han tenido. Dentro de estos estados está Puebla, está Jalisco y su zona metropolitana, está Nuevo León, el Estado de México y la Ciudad de México y pues todo el Valle de México. Por eso es que es muy importante pues esto que les estoy mencionando y tal vez tenga razón Joaquín López-Dóriga y mañana se esté anunciando ya la fase 3 del coronavirus porque el subsecretario de salud Hugo López-Gatell la tarde de este miércoles 15 de abril dijo que el coronavirus está teniendo un crecimiento muy acelerado. Es decir, que está contagiando a más mexicanos a pasos muy muy acelerados y no descartó que mañana mismo se inicie la fase 3 de la contingencia de salud. ¿Qué implica esta fase 3? Pues que ya los contagios son completamente locales, que ya hay nivel de contagios horizontales en el grosso de la población. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para mitigar pues esta fase 3? No salir de casa. También abrió la posibilidad de que los niños no regresen a la escuela el 30 de abril como se había previsto. O sea, esta contingencia de salud, las clases desde casa se podrían extender porque Hugo López-Gatell no fue claro al decir que sí podían regresar los alumnos a las clases el 30 de abril como estaba previsto. Esto quiere decir que si están considerando ampliar el periodo de cuarentena entre los mexicanos y por supuesto ahora sí está prohibido completamente o a partir de que se anuncie la fase 3 estará prohibidísimo hacer eventos masivos. También pues las personas se hará hincapié en que las personas que puedan trabajar desde casa lo tengan que hacer y se salga ahora sí lo menos posible. También dijo que se tienen que reforzar las medidas para cuidar a las personas de los grupos vulnerables como adultos mayores, personas con diabetes, personas con hipertensión o con cualquier otra enfermedad que pueda causar una disminución en el sistema inmunológico. Es decir, pues ya al parecer nos estamos preparando para la fase 3. Hugo López-Gatell fue muy enfático en decir que hay estados de la república y que hay entidades, dentro de ellos Puebla, que ya han entrado hasta a esta fase 3 por el nivel de contagio. Además de Puebla está Nuevo León y su zona conurbada, Jalisco y su zona conurbada, la Ciudad de México y por supuesto toda su área metropolitana y el Valle de México que implica el Estado de México. Sin embargo él decía que no se puede hacer pues un decreto o no se puede establecer la fase 3 por regiones. La fase 3 tiene que ser una fase para todo el país, o sea tiene que ser un decreto para todo el país y pues de acuerdo con el periodista Joaquín López-Dóriga y de acuerdo a todo lo que declaró Hugo López-Gatell hace unos minutos, pues podría ser que la fase 3 se esté dando mañana como se estaba anticipando. Y les recuerdo que en México tenemos ya lamentablemente 449 decesos, 5,847 contagios, 11,717 casos sospechosos y bueno ante todo lo que se ha estado dando pues ustedes recordarán que ayer en el hospital de San José del IMSS se presentó una gresca entre los trabajadores de salud debido a que pues obviamente no tienen las condiciones laborales necesarias para atender a los pacientes de coronavirus, temen enfermarse por supuesto y después de todas estas grescas y de las agresiones que ha sufrido el personal de salud en varias partes del país pues ya la Guardia Nacional está blindando a los hospitales del IMSS previendo igual la fase 3 para evitar que el personal de salud sea discriminado, sea agredido, se roben, entren las personas a robarse insumos y medicamentos y desde hoy la Guardia Nacional ya está montando guardia, ya está blindando, diferentes hospitales del IMSS en todo el país. Aquí en Puebla se está resguardando el hospital de la Margarita y el propio San José. La Guardia Nacional ya está montando todo su operativo permanente para la fase 3 en el hospital San José y en la Margarita de acuerdo también a información que dio el gobierno federal porque este fue un anuncio del gobierno federal que a partir de hoy los hospitales del IMSS ya iban a ser resguardados por la Guardia Nacional y además otros estados ya están tomando ciertas medidas. Por ejemplo, el Congreso Local de Oaxaca aprobó sanciones de hasta seis años de prisión para toda aquella persona que agreda física verbalmente o discrimine a personal de salud, es decir, médicos, enfermeras, cualquier persona que trabaje en el sector salud que sea discriminada en Oaxaca o agredida. Estos agresores tendrán hasta seis años de prisión. En Baja California también ya están considerando tomar una medida similar y además algo muy importante. Hoy los gobernadores de Acción Nacional, los gobernadores del PAN exhibieron pues las cajas con los insumos, con los materiales médicos que envió el gobierno federal a toda la República Mexicana, a todos los gobiernos de los estados y aseguran e informan que pues son materiales, son productos de muy baja calidad. Incluso algunos medios de comunicación publicaron algunas fotografías de los gobernadores del PAN donde se puede observar las batas quirúrgicas azules, prácticamente transparentes, o sea, con un material muy delgado y decían que esto pues no va a ayudar al personal de salud para protegerse del coronavirus. Y bueno, pues entrando a Puebla, pues al día de hoy sumamos 291 casos confirmados, 347 sospechosos y lamentablemente 36 personas han perdido la vida. De estos 291 casos confirmados, 97 personas están hospitalizadas y 29 se encuentran en estado grave. Les repito, en Puebla al día de hoy al 15 de abril de 2020 sumamos 291 casos confirmados, 347 sospechosos, 36 personas lamentablemente han perdido la vida y de los 291 casos confirmados, 97 poblanos se encuentran hospitalizados y de ellos 29 se encuentran en estado grave. Por eso es muy importante que nosotros continuemos pues reforzando las medidas de sanidad y de seguridad para evitar pues que sigan los contagios. Saludos a Bele Clancy, saludos a Javier Juárez, a Viridiana Lozano, a Coni Ángel, a Sol Cero. Saludos a todos ustedes que nos están sintonizando. Gracias por seguir esta transmisión. Y por aquí nos comentaba Bele Clancy desde Guauchinango. Te comento que el presidente aún no entiende que los tianguis se deben cancelar y los mandó a instalar al mercado 5 de mayo el techado y en los locales que tienen dueño. Estamos, dice Bele Clancy, los locales que tienen dueño estamos fritos con estas autoridades. Exactamente pues hace unos días también nos compartían los compañeros de un medio de comunicación de allá de Guauchinango, uno a uno comunicación, pues imágenes de cómo los bancos en el pleno Zócalo de Guauchinango estaban saturados, las oficinas municipales estaban saturadas a tan solo unos metros de donde se encuentra el presidente municipal y pues sin hacer nada al respecto para la dispersión de todas estas personas. Y en todo el estado se están instalando y se siguen instalando tianguis. En esta semana pues nos llegaron fotografías que nuestros lectores nos hicieron favor de mandar de Tlacotepec, de Benito Juárez, de el mercado de Sosutla, que es uno de los mercados más grandes en el sur del país para la venta de ganado y la gente pues prácticamente caminaba como si nada. O sea, ahí a ese tianguis de ganado llegan miles de personas en el día en que se instala y llegan de Veracruz, de Oaxaca, de Guerrero, del estado de Hidalgo, de Puebla, pues para comprar sus cabezas de ganado. Y pues imagínense, es mucha la gente que llega de todas partes del estado, de todas partes del sur del país y eso puede implicar un alto riesgo para la salud de todos ellos, al igual de las personas como en el caso de Aguauchinango, de Tlacotepec, de Ciudad Cerdán, de todos estos lugares en los que la gente se niega a mantenerse en su casa e insisten en montar los tianguis, las plazas y que las autoridades municipales pues realmente no están haciendo la gran cosa. Pues es muy importante, amigos de Perico Central de Página Negra de Revista Rayas, que por favor mantengamos pues todas estas recomendaciones que nos han dado las autoridades de salud. De eso dependerá que se pueda frenar la propagación del coronavirus y también que estemos al pendiente mañana de los anuncios que se hagan porque pues puede ser que mañana ya anuncien la fase 3 de coronavirus y de la contingencia sanitaria en todo el país. Les comentaba hoy el secretario, el subsecretario de salud Hugo López-Gatell decía que ya hay algunos estados, algunas zonas del país que han entrado a esta fase 3 como Puebla, Nuevo León, Jalisco, la Ciudad de México y el Estado de México, pero no se puede decretar una fase 3 por regiones, por lo que tal vez mañana ya iniciemos con este con esta fase de coronavirus. Y bueno ya para concluir les repito, en el mundo suman 2 millones 16 mil 20 contagios, lamentablemente 129 mil 45 personas han perdido la vida. Estados Unidos se mantiene en primer lugar con el número de contagios al sumar 613 mil 187 contagios, España 177 mil 630, Italia 165 mil 155. El G20, este grupo de potencias de países, de naciones desarrolladas anunció que diferirá los pagos de la deuda pública que mantienen los países más pobres del mundo hasta diciembre, antes de que concluya el año, pues ya se reanudarán estos pagos supuestamente para ayudar a la economía de estos países que son los más pobres del mundo. Y de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, México será el tercer país en América Latina con la peor recesión económica solo después de Venezuela y de Belice. Y también de acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional, México sumará un retroceso del 6.6 por ciento en su Producto Interno Bruto. Es el segundo año consecutivo que México tiene un retroceso en el Producto Interno Bruto, pues el 2019 lo cerró con alrededor del 2 por ciento de retroceso. En nuestro país ya van 449 personas que han perdido la vida lamentablemente, 5 mil 847 contagios. Dice Hugo López-Gatell que la epidemia va acelerando, va a paso veloz, por lo que tal vez mañana, de acuerdo con el periodista Joaquín López Dóriga, pues ya se estará anunciando la fase 3 y algunos estados como Puebla, Nuevo León, Jalisco, el Estado de México y la Ciudad de México, pues ya han entrado a esta fase 3. En Puebla tenemos 291 personas contagiadas de coronavirus, 347 sospechosos y lamentablemente 36 personas han perdido la vida. De los 291 casos confirmados con coronavirus, 97 poblanos están hospitalizados y 29 están graves. Además ya es obligación de todos los ciudadanos que vivimos en el Estado de Puebla portar cubrebocas en áreas públicas. Hasta el momento no hay sanciones, no hay castigos, pero se ha decretado que por obligación usemos cubrebocas. Entonces ya lo saben, si mañana van a salir y a partir de mañana tienen actividades en la calle, será indispensable que usen cubrebocas. Saludos a Alex Vázquez. Pues muchas gracias amigos de Periódico Central de Página Negra de Revista Rayas por seguir esta transmisión especial. Los invito a seguir leyendo pues Periódico Central, Página Negra y Revista Rayas para que ustedes estén muy bien informados. Ahí les estamos comunicando todo lo que está pasando acerca del coronavirus y esta contingencia sanitaria minuto a minuto. Todo lo que ocurre en el día, todo lo que está ocurriendo en Puebla, en México y en el mundo, se los estamos comunicando a través de nuestros portales de noticias Periódico Central, Página Negra y Revista Rayas. Además, bueno, pues quiero comentarles que mañana 16 de abril es el aniversario de Periódico Central. Abrimos Periódico Central, Bridiana Lozano, Selene Ríos, su servidor y un gran equipo de periodistas, de editores que creyeron en este proyecto. Mañana estaremos cumpliendo ya ocho años de estar informando y de estar comunicando todo lo que ocurre en Puebla, en México y en el mundo. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por vernos como una opción para mantenerlos comunicados, muchas gracias por mantenerse con nosotros y por confiar en este proyecto. No me queda más que seguir agradeciendo, desearles bonita noche y por favor cuídense mucho, sigan al pie de la letra las recomendaciones que nos dan las autoridades de salud y gracias, de verdad, gracias por hacer de Central uno de los medios más leídos en Puebla.